Datos alentadores nuevamente, es un descenso importante en lo que tiene que ver con la cantidad de casos semanales que esta semana llegó a 94, la semana pasada, ¿no? Y la verdad es que también se vieron descensos en las variables de la incidencia que son las cantidades de personas contagiadas cada 100.000 habitantes que tocó un piso de 74 y en la razón de casos que bajó y está en 0,4. La verdad es que son datos sumamente alentadores, teníamos ya 13 meses de que no veíamos estos números, nunca en el año registramos un número tan bajo y bueno, y nos remonta al comienzo de la primera ola y bueno, sí, sí, lo que nos sostiene, digamos, en la ocupación y en la preocupación es obviamente el potencial ingreso de la variante Delta, ¿no? que hace que no nos permita relajarnos. La verdad es que uno en un análisis que hace desde la pandemia, tomar definiciones como cerradas, aprendimos a no hacerlo, pero claramente tiene que ver la vacunación y si bien el número por ahí o la inmunidad de rebaño, como se dice, no están los números que uno pretendería o quisiera, sobre todo por la variante Delta, entendemos que mucho tiene que ver la inmunidad, digamos, artificial por la vacuna y también, obviamente, la inmunidad que ha adquirido aquellas personas que se han enfermado. ¿El porcentaje de santafesinos hoy por hoy están vacunados? El porcentaje de santafesinos vacunados supera el 70% con primera dosis y con segunda dosis supera el 40%, están en el 42%. Vuelvo a decir que estos datos son a la semana pasada. No hay casos con la variante Delta ni tampoco casos sospechosos, eso es lo importante. En la ciudad de Santa Fe no tenemos notificado, nosotros estamos en contacto cotidiano con el Ministerio de Salud, de hecho, estamos trabajando con una línea de trabajo de la Dirección de Salud que tiene que ver con el acompañamiento, del aislamiento que deben hacer aquellas personas que vienen del extranjero principalmente y si bien sabemos que hay algunos casos confirmados, digamos, en otras ciudades del país, la mayor preocupación viene sobre aquellas personas que ingresan del extranjero donde hay circulación comunitaria de la variante Delta. A esas personas, obviamente, al arribo declaran en una declaración jurada, valga la redundancia, el lugar de aislamiento, cuál va a ser el domicilio y nosotros lo que hacemos desde la municipalidad es generar un acompañamiento. En ese vínculo que tenemos con el Ministerio de Salud en lo que tiene que ver a este trabajo, no tenemos notificados casos hasta el día de la fecha en la ciudad de Santa Fe confirmados de variante Delta.